Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión lo que vamos a observar son las propiedades a partir de las características de la materia. Vamos a empezar, fíjense bien. ¿Qué es la materia? Es todo lo que nos rodea y entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de la materia? Que es todo lo que existe y ocupa un lugar en el espacio, tiene un volumen. ¿Qué más tenemos que saber? Que la materia tiene masa y la masa es la cantidad de materia que tienen todas las sustancias. Otra definición que tenemos que saber, que tenemos que tener muy en cuenta, es la energía. La definición de la energía es la capacidad de realizar un trabajo y entonces la energía sigue estando relacionada con la materia y la materia con la energía y de aquí se deben las características de la materia y los cambios que ocurren en ella. Vamos a ver, entonces, a partir de las características que vimos en un vídeo anterior, ahora lo que vamos a ver son las propiedades de la materia que se dan, obviamente, definidas a partir de estas características que tienen. Estas están divididas en cuatro. Primero, vamos a tener las extensivas y las intensivas. Anteriormente, estas también se llamaban generales y particulares. Más específicamente, ahora las tenemos conocidas como extensivas e intensivas. También vamos a tener las propiedades físicas y químicas. Vamos a ver cada una. Las propiedades extensivas las vamos a tener definidas o entendidas como las que dependen de la cantidad de materia que tengamos. Y en este caso, aquí vamos a tener que observar números. Si dependen de la cantidad, entonces son propiedades extensivas. Si no dependen de la cantidad ni cambian con la cantidad, entonces son propiedades intensivas. ¿Cuáles serían algunas de estas propiedades extensivas o generales de la materia? Vamos a ver. En este caso, cualquiera de estas que dependan de la cantidad de materia que tenemos va a ser el volumen. Entre más volumen tenemos, más grande es. Más volumen. Entre más cantidad, más volumen. Depende de la cantidad. Otra, el peso. Entre más cantidad, mayor peso. La porosidad. Entre más allá, más cantidad, más porosidad. Impenetrabilidad. Vamos a ver esta parte de la dureza. Entre más cantidades, más impenetrable es mucho más dura la sustancia. ¿Qué otra tenemos también? La inercia. En el caso de la inercia, esta es la fuerza que impide que un cuerpo se mueva simplemente nada más por efecto de la gravedad. Es lo que impide, es una fuerza que impide este movimiento. ¿Ok? Entonces, aquí está definida como la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. Esta es la inercia. Ahora, vamos a ver otra de las características que tienen. Estamos viendo ahorita propiedades extensivas que son las que dependen de la cantidad. Ahora, vamos a ver las que no dependen de la cantidad, que en este caso serían las propiedades intensivas. ¿Ok? En las propiedades intensivas, estas son propias de la materia. Son las que definen a la materia. ¿Ok? En una parte, por ejemplo, en las extensivas, no nos dan las características, no importan las, o sea, no depende la característica, no nos señalan de quién se trata. En el caso de las propiedades intensivas, sí vamos a definir de qué tipo de sustancia se trata. ¿Por qué? Porque tienen características y propiedades específicas. Ahora, esa es la razón por la cual las intensivas también se llaman particulares o específicas. Ahora, en este caso, la definición que tenemos de propiedades intensivas es que estas se mantienen constantes sin importar la cantidad. ¿Ok? No importa cuánto tengamos, siempre van a permanecer constantes. Entre ellas, ahora vamos a ver. Estas también van a tener un valor específico, que quiere decir que siempre van a permanecer constantes. Una de las características que tenemos aquí va a ser el punto de fusión, que es este cambio de estado en el que pasa un sólido a estado líquido. El punto de ebullición, que también es un cambio de estado que es fijo y particular en cada una de las sustancias en las que hay un cambio de estado de líquido a gas. La densidad, que es esta capacidad que tienen los cuerpos de flotar o de irse al fondo, que está definida como la cantidad de masa dividida entre el volumen. Esta es la densidad. ¿Qué otra de ellas es una propiedad o una característica intensiva? La solubilidad. No importa. O sea, esta, la solubilidad va a estar determinada también con un valor específico. ¿Ok? Entonces, hay algunas, las propiedades o las propiedades extensivas, entonces, son las que no nos definen de qué sustancia se trata, pero las intensivas sí nos definen de qué sustancia se está tratando. Vamos a ver. Entonces, otras dos propiedades de la materia las vamos a ver como las propiedades físicas y las propiedades químicas. Y estas también las vimos en un vídeo anterior que dependen también de la materia, dependen de la estructura. ¿Ok? En este caso, las propiedades físicas van a ser las que no cambian la estructura de la materia. Aquí lo único que vamos a tener son propiedades en las que permanece la estructura constante o permanece la estructura definida de las sustancias. Vamos a ver la siguiente, que serían las propiedades físicas. En este caso, ejemplos de las propiedades físicas, o sea, las que no cambian la estructura serían los cambios de estado, líquido, sólido, gas o plasma, el color, el sabor, el olor, la dureza de los materiales, la maleabilidad, la ductibilidad, la solubilidad y la densidad. Estas son propiedades físicas de la materia. Ahora, vamos a ver las que sí cambian la estructura. Las propiedades químicas, que son las que vamos a ver aquí, se definen como aquellas que sí cambian la estructura de la materia. En este caso, no permanece la estructura como tal, cambia y las propiedades igual cambian. ¿Cuáles son este tipo de propiedades? Que serían las propiedades físicas. Vamos a ver. Entre ellas, tenemos la descomposición del agua. Esta la vimos en un video anterior también, que es esta disociación o esta descomposición del agua por medio de electrólisis, en la que vamos a ver separadas la molécula de agua, que es un compuesto, en dos moléculas, dos elementos separados, que son el hidrógeno y el oxígeno. Otro cambio, otra propiedad química también sería la acidez o la alcalinidad. Y aquí estamos viendo pH. Ajá. La oxidación, que es esta capacidad de poder reaccionar con el oxígeno, la capacidad también de descomponerse de algunas sustancias. La combustibilidad, que es la capacidad que tiene la materia de poder inflamarse, de poder quemarse. Ajá. Y que eso es también llamada flamabilidad. Y con eso entonces terminamos de describir las propiedades físicas y químicas de la materia. Nos vemos en el próximo video.